Cuando se sintieron la llegada de mi bebé, el sentimiento de esperanza inundó todo mi cuerpo. La sensación era increíble. Marqué con algo de ansiedad la fecha de su nacimiento en el calendario. Por supuesto, tenían que pasar nueve meses para que mi realidad cambiara. Sería mamá. Entonces, la ilusión hizo posible que todos los cambios en mi cuerpo los tolerara y no cayera en el desánimo o en la queja. Pues no estoy enferma. Estoy más viva que nunca. Busqué tu nombre, visualicé tus primeros pasos, tu sonrisa. Me preparé y busqué información para ser la mejor de las madres. Y cuando me pregunten, ¿qué haces mientras nace tu bebé? Contestaré. Tan solo espero y abrazo mis ilusiones. Buenos días. ¿Cómo están todos? Ya estamos nuevamente aquí en nuestro programa de Bebés y Más, como todos los jueves. Yo soy Tatiana Garza, encantada de estar aquí con ustedes. Por supuesto, acompañada de mi compañera y amiga Chelo Tamés. ¿Cómo estás, Chelo? Hola, Tatiana. Muy buenos días. Buenos días a todos. Igualmente, un gusto saludarlos. A ustedes que nos están viendo en casita, a la gente que está en el Valle de Texas. Un saludo muy especial. Les mandamos un beso y un abrazo desde acá, desde Monterrey. Y los invitamos a que se queden con nosotros, a ustedes y a todos los que nos sintonizan. Porque, bueno, va a haber mucho más información, como siempre, aquí en Bebés y Más, que las tenemos preparados con mucho cariño, ¿verdad? Claro que sí. La verdad es que hoy vamos a tratar muchísimos temas. Por favor, quédense con nosotros. Les recordamos nuestro teléfono del estudio, 2020-8865, y nuestro Instagram, arroba canal 28 Nuevo León. Por favor, continúen con nosotros y síganos en nuestras redes sociales. Pueden hacernos llamadas con sus dudas, con sus preguntas y sus inquietudes, que estaremos encantadas de poder platicar con ustedes. Y pues el día de hoy vamos a tener a nuestra amiga también, la nutrióloga infantil, Jessica Sosa, que nos va a estar platicando sobre el estreñimiento en la alimentación complementaria. Es decir, cuando ya empezamos con los sólidos con nuestros bebés. Y nos va a platicar y compartir también algunas recetas altas en fibra para evitar este estreñimiento. Chelo, ¿qué te parece? Oye, es que es un tema que sí sucede y si tú, pues apenas eres mamá primeriza, si eres, pues estás apenas entrando a este mundo de la alimentación complementaria, pues bueno, seguramente te va a tocar, así que no te vayas porque va a haber unas recomendaciones muy especiales para ustedes. Y también, bueno, el tema de la salud siempre es muy importante. Tatiana lo sabe muy bien porque ella es médico, pero siempre nosotros como mamis estamos ahí preocupadas de la salud de nuestros bebés. Hoy tenemos a nuestra pediatra Claudia Gil, que nos va a hablar de una condición común, por lo que yo he leído. Tú sabes más porque eres doctora, pero por lo que yo he leído es una condición común, pero luego a veces se puede complicar, entonces vamos a hablar de la ictericia para que la conozcas, qué es y pues posibles complicaciones y el tratamiento de esta situación o este padecimiento, ¿no? Claro que sí, Chelo. La verdad es que también es un tema muy importante, sobre todo por lo que dices, para no perder de vista cuando ya se vuelve algo patológico que hay que atender con el médico. También vamos a platicar sobre los mitos y realidades de la influenza. Yo sé que también hemos hablado muchísimas veces de este tema, pero pues ahorita está a todo lo que da. Oye, compañeritos de mi niña, no sé la tuya, pero tienen bastantes. Muchos niños ya me pusieron en el chat de que, oye, mi niño tiene influenza. Entonces, sí, sí es algo de cuidado, sí es algo de poner atención. Así es. Entonces, pues bueno, vamos a tener un programa súper valioso. Entonces, acompáñenos. ¿Y qué les parece si ahorita vamos a ver Lo que no sabías? Vámonos con esto e iniciamos con más aquí en Bebés y Más. No se vayan. Bienvenidos. Lo que no sabías. Un bebé cuenta al nacer con más de 10,000 papilas gustativas. Al paso del tiempo, la mitad de ellas desaparece. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez. Ya estamos de regreso aquí en nuestro programa de Bebés y Más. Gracias por acompañarnos. Y bueno, pues, ¿qué te parece, Chelo, si vamos empezando con este tema que decíamos de la influenza? Porque la verdad es que, como bien dices, yo estoy preocupada como doctora, como mamá, porque también en el kinder de mi hija, incluso en su salón, son 12 niños, dos ya tienen influenza diagnosticada con prueba positiva. Oye, y en todos los grupos, no sé si te ha tocado, todos los grupos de WhatsApp, de las amigas, en todos hay un caso o dos de esta enfermedad que, bueno, es muy común, entiendo yo, Tatiana, y tú, pues, nos vas a aclarar algunas dudas, pero entiendo que es común, pero sí es importante conocer cómo se contagia, qué hacer, cuándo ir al médico, cuándo definitivamente estar descansando en casa, pues, para no contagiar a otras personas. Entonces, tú platícanos un poquito. Primero, yo creo que lo importante es saber cómo detectar que se influenza, ¿no? Claro. Mira, Chelo, primeramente es importante mencionar que es una enfermedad viral, ¿ok? O sea, está causada por un virus, el virus de la influenza. Entonces, y los síntomas son muy, muy similares a las de un resfriado común, una gripa, que también está causado por un virus, nada más que el tema de la influenza puede tener complicaciones muy importantes. Entonces, sí es, sí es muy valioso que realmente no nos automediquemos y acudamos al médico para el tema de los síntomas y la valoración. Y, por ejemplo, ¿qué complicaciones pudieran tener una influenza? Mira, las complicaciones se presentan con mayor frecuencia en los extremos de la vida, es decir, niños y abuelitos, y también en personas que tienen condiciones de base, por ejemplo, asmáticos, por ejemplo, hiperreactores bronquiales, que muchos niños son hiperreactores bronquiales, eso quiere decir que sus pulmones, sus bronquios son un poquito más sensibles a un bichito que a lo mejor a ti o a mí nos podría causar una gripa común, a estos niños puede bajar al pulmón y causarles una complicación. Entonces, ¿cuáles son esas complicaciones? Generalmente, el virus baja a las vías respiratorias, o sea, es decir, a los pulmones, y puede causar, pues, una bronquitis, una bronquiolitis, incluso neumonías, o sea, ya complicaciones más importantes que, pues, pueden atentar incluso contra la vida de la persona. Contra la vida, claro. Y entonces, uno como mamá, porque luego de repente sí te sientes como que, híjole, es una gripita, le das algún, como tú dices, lo automedicas, ¿qué debe de hacer una mami? O sea, ¿ante qué signos la mami tiene que poner así atención? Mira, uno de los síntomas más importantes de la influenza es una fiebre de inicio súbito y de difícil control. Es decir, el niño tal vez en la mañana estaba perfecto y por la tarde se nos fue para abajo, se nos apachurró, trae una fiebre de 39, 39.5, que a pesar de que tú le puedas dar algún medicamento recomendado por tu pediatra automédico de confianza, no se le baja del todo, utilizas el baño tibio y como que, pues, a lo mejor le baja 38, 38 o algo, pero sigue con fiebre. Cuando hay dolor detrás de los ojos, cuando el niño se siente realmente mal, y tú sabes, Chelo, tú y yo somos mamás, y los niños andan brincando a pesar de que están enfermos. Pero en unos más pequeños, porque ahorita, pues, es normal que con los niños más grandecitos, pues, tú lo detectes porque los ves que no juegan. Pero en un chiquitito, no sé, menor a un año. Pues, igualmente, los niños chiquitos son activos hasta cierto punto, que tú lo veas muy adormilado, que lo veas muy apachurradito, los ojitos hundidos, ojitos irritados, que no quiere comer, o sea, pues, se siente mal. Obviamente, el tema de la fiebre, es importante mencionar, no todos los síntomas se presentan en todos los casos, pero sí es importante como estar al pendiente, y sobre todo, mamis, no nos automediquemos. De verdad, ante la duda, vayan con su médico de confianza. Para eso estamos, para eso estamos, para ayudarlas. Y un punto bien importante, Chelo, la vacunación. De verdad, sale mucho más barato en todos los sentidos, tanto financiero como emocional, como prevenir, que curar. Entonces, mamis, de verdad, yo las invito a que cuando empiecen las temporadas de influenza, que es alrededor de octubre de cada año, por favor, acudan a vacunarse. Y es vacunar a los niños, vacunar a papá, a mamá, a la gente que nos ayuda en casa, y tratar de compartir esta información. Y que haya más personas que se vacunen. Oye, ¿y cuál es la diferencia entre la A y la B? Eso es algo que yo traigo mucha curiosidad, porque ahorita los niños en el salón de mi niña traen la B, y la última vez fue la A. Ah, entonces, ¿esa cambia dependiendo de la temporada o qué pasa? Mira, el virus de la influenza, como muchos virus, tienen cepas, es decir, tienen como tipos de virus, ¿no? O sea, sigue siendo el mismo virus, pero tiene como tipos. Entonces, un tipo es el B, un tipo es el A, etcétera, ¿no? Y hay muchos más, pero las vacunas nos protegen, ya sea contra tres o contra cuatro cepas de virus. Pero como son las más frecuentes, por así decirlo, pues esa es la vacuna. Y es importante vacunarnos cada año porque el virus muta, chelo, y se vuelve cada vez más agresivo. Entonces, pues sí, de verdad que los invitamos muchísimo a la parte de la prevención, a la parte de cuidar a nuestros hijos, y que al más mínimo detalle, la verdad es que consultemos al pediatra. A lo mejor pasémonos un poquito de exageradas y más vale que nos digan, es una gripita, un resfriado común, a que después resultó ser influenza y las complicaciones. Y no llevar a los niños a la escuela, ¿no? Por favor. Para que no vayan a contagiar a sus compañerías. Para evitar andar ahí regalando bichos por todos lados. Bueno, pues muchísimas gracias, Tatiana, porque siempre esta información es muy valiosa para todos los que nos ven. Mientras tanto, vámonos a un corte y seguimos con más de este su programa Bebés y Más. Ya estamos de regreso en Bebés y Más. Yo te quiero recordar nuestras líneas telefónicas, por si tienes alguna pregunta, sobre todo para nuestra especialista, que bueno, este tema es bien común y seguramente en casita tienes algunas dudas o algo que quieras consultar. 2020-8865 y yo me quedo acompañada, bueno, obviamente con Tatiana y ahora con la licenciada Jessica Sosa. Ella es nutrióloga y nos platicaba ahorita fuera del aire que tienes especialidad en niños, ¿verdad? Así es, tengo especialidad, muchas gracias. Tengo especialidad en niños, tengo un posgrado en niños en nutrición infantil. Todo este tema la verdad me encanta y así mismo como educadora en lactancia, entonces es todo lo relacionado con los bebés. Oye, y este tema la verdad que da para mucho, da para mucha plática porque a todas las mamás nos ha pasado en alguna etapa de la vida de los niños, algunos en la lactación, algunos en cuando dejan el pañal, o sea, pasa bien seguido. Entonces sí es importante, yo creo que las mamis sepan, pues un poquito las causas, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? ¿Cuándo se le considera que el niño está estreñido? A lo mejor por una vez que no va, no pasa nada. Claro, primeramente definir, ¿verdad? ¿Qué es el estreñimiento en un bebé que viene de la lechita a ya empezar con alimentos sólidos? Con alimentos sólidos. Digo, ahí la cuestión es que, pues obviamente el bebé está adaptado a consumir pura leche materna. Y cuando llegamos a un proceso, digo, primero definimos qué es el estreñimiento. Muchas veces consideramos que nuestros bebés no hacen popó todos los días, ¿no? No tienen evacuaciones todos los días, pero puede ser un patrón normal, ¿sale? Puede ser una o dos veces a la semana y puede estar dentro de lo que cabe normal. Si este bebé, al momento de cambiar la alimentación complementaria, llega a tener evacuaciones un poquito duras, ves que llegas a hacer muchísimo esfuerzo, que, oye, le causa mucho miedo en la tapa del pañal, que dices, no, hombre, de plano, lleva ya ahora sí una semana y no ha hecho nada, bueno, ahí a lo mejor pudiéramos hablar del tema del estreñimiento. ¿Qué pasa con la alimentación complementaria? El tema es que cuando introducimos la alimentación complementaria, muchas veces, como todo está lleno como de mitos y la mayoría de las veces, no se introduce como debiera de ser. Nos quedamos con cierta selección de alimentos y no le damos como el seguimiento o las cocciones no son las adecuadas o las combinaciones no son las adecuadas. Entonces, llegamos a como encasillarnos un poquito. Obviamente, la lactancia, pues, tiene demasiados beneficios. Entre ellas, muy laxante. Quitamos un poquito el tema de la lactancia a lo mejor y llegamos a introducir ciertos alimentos y es cuando llegamos a tener algún... El cuerpo lo reciente, por así decirlo. Exactamente. El cuerpo lo reciente, una mala selección de alimentos, no favorecemos alimentos altos en fibra y nuestros bebés llegan a extrañirse un post. Ahorita que mencionas los alimentos altos en fibra, Jessy, ¿cuáles serían algunos ejemplos de los que nos deberíamos de concentrar como para empezar con esos y evitar el estreñimiento? Por ejemplo, a partir del sexto mes ya podemos principalmente introducir agua. Entonces, el agua es bien importante, no le vamos a dar un vaso ni los dos litros que nosotros consumimos, ¿verdad? Pero vamos a empezar a darle traguitos, traguitos. Obviamente, la lactancia no quita el papel principal, más sin embargo, es empezar a acostumbrar un poquito a nuestro bebé a estar consumiendo agua. Agua, no jugos, no tecitos, no jugos, no tecitos, no nada. Agua simple. La idea es que todos los jugos y demás, como son concentraciones de azúcar muy altas, obviamente perjudica y eso es la verdad que se recomiendan posterior a los dos, tres años, que es cuando ya podemos dar el juguito, ¿verdad? Cosa que a veces se nos olvida un poco, pero... Sí, es que es práctico, es práctico, pero qué bueno que nos dices todo esto porque es importante. Claro. Además de los alimentos que ahorita nos vas a platicar que ayudan, me gustaría que también les dijéramos a las mamás cuál es evitar un poquito para no ocasionar el estreñimiento. Entonces, platícanos primero los que ayudan y luego los que a lo mejor nos pudieran perjudicar. Ok, muy bien. Los que nos ayudan, por ejemplo, hay que tratar en el dado caso que ya estamos consumiendo frutas, llegar a consumir frutas como papaya, llegar a consumir frutas cítricas como naranja, como fresas, todo el grupo de las berries. Este incluso también entra como ahí el mito de oye, la fresa antes del año y claro que sí se puede. Hay estudios muy recientes donde dicen que podemos introducir este grupo de alimentos o este tipo de alimentos y retardamos por ahí el proceso de presencia de alergias, ¿no? Asimismo, llegamos a consumir muchas legumbres, por ejemplo, en el caso de las lentejas, frijoles, son altas en cantidad de fibra. Exactamente. Y claro que se las podemos dar a nuestros bebés cuando empezamos alimentación complementaria y les va a ayudar un chorro. El tema, por ejemplo, de aceites de oliva o aceites de aguacate, también en el caso de las grasas, también podemos llegar a consumir ese tipo de alimentos. ¿Y a un chiquito ya se le puede dar ese tipo de alimentos o al aceite? O sea, cocinar la verdurita con el aceite o con... Exactamente. De hecho, por ejemplo, puedes hacer cierta preparación, no sé, vamos a hacer una papilla de las lentejas y a lo mejor de las lentejas les voy a agregar un chorrito de aceite. El aceite puede fijar un poquito más y nos da más aporte de fibra, así mismo, nos ayuda a elevar un poquito el aporte calórico. Cuando hacemos papillas perdemos mucho nutriente, perdemos por ahí calorías y demás, entonces la idea es como enriquecer un poquito más nuestros platillos. Muy bien. ¿Y hablando de los alimentos a evitar? Y hablando de los alimentos a evitar, pues bueno, muchas de las ocasiones cuando nos dicen puede comer cereales, lo que hacemos bien típico y sobre todo pasa cuando utilizan sucedáneos que no es leche materna, les agregamos cereal sal a la leche y les agregamos este... Para que llenen. Para que llenen. Con respecto. Sí, eso, ajá. Y les agregamos pues la galleta maría y ahí están como cotorritos con la galleta maría y le damos, entonces abusamos mucho de los cereales, galletas, exceso de harina refinada y demás porque pues ya lo puede comer el niño. Sí, pero obviamente como todo es un proceso y mientras yo creo unos hábitos de alimentación desde el inicio, mi bebé al cumplir un año que es cuando ya tiene mayor autonomía pues va a preferir frutas, va a preferir verduras a irse directo a las galletas o al juguito, ¿no? Entonces... Superinteresante lo que nos platicas, Jessy, aquí tenemos una llamada de nuestro público donde nos preguntan si podemos meter desde el principio lo que mencionabas hace ratito, ¿no? Los cítricos y las fresas y tal y otra pregunta que nos hacen es si debemos empezar con verduras o con frutas o no importa. Pues miren, la verdad es que este tema es si podemos empezar desde el inicio con cosas cítricas, no hay ningún problema, la idea es que a partir del sexto mes podamos, no hay una regla en específico de que tiene que ser frutas, tiene que ser verduras y luego después nos vamos a las carnes y realmente podemos iniciar con todo. Con un plato completo, con los cinco grupos. Con un plato completo. La única, el único detalle aquí es que obviamente hay que respetar la regla de tres. Tres días, en los tres tiempos el mismo alimento, es decir, yo le sugiero que podemos ir empezando con, este, podemos irnos con una verdura, por ejemplo, la casual, el chayote, tres días chayote, al día siguiente el chayote yo incorporo zanahoria, otros tres días zanahoria, al día siguiente, posterior a los tres días yo incorporo una proteína. Ok. Pollo, carne molida, pavo, solita. Incluso pescado, oye, sí. Incluso podemos llegar a comer pescados, de preferencia sugerimos por ahí el consumo de los atunes o los salmones. Obviamente nada enlatado, nada que esté procesado, entre más fresco, mucho mejor. Entonces llegamos a la proteína, de la proteína podemos incorporar alguna leguminosa, de la leguminosa nos vamos a la grasa y entonces ya incorporamos obviamente los cinco grupos de los alimentos. Terminamos esos cinco grupos y le empezamos a dar rotación a las frutas, a las verduras, aprovechamos las de temporada porque por ejemplo ahorita viene mango y de repente vienen por ejemplo fresas y oye pues las aprovechamos porque obviamente como son de temporada pues son cítricas por ejemplo ahorita en estas temporadas del año ocupamos cuestiones de vitamina C, EPC entonces lo ideal es que pues también aprovechemos lo que está en ese momento y que está muchísimo mejor. Muy bien, entonces nada más para recalcar muy bien los alimentos para evitar generalmente nada más serían los cereales, no sería algo más alguna fruta, no sé, luego ya ven que dicen que la guayaba, la manzana, la pera. Los cereales, la manzana, la pera, el plátano por el elevado contenido por ahí de azúcar, son astringentes, en el tema de las verduras por ejemplo el camote, el estriño un poquito el camote, tiene más, tiene soporte a nivel del cuerpo, te da más saciedad pero no te ayuda con las cuestiones realmente del tránsito intestinal, del tránsito intestinal, exactamente. Mira, yo no sabía del camote, sabía de otras que ya mencionaste pero el camote, fíjate que no. De las verduras aquí lo importante es que si estamos haciendo papillas muchas veces cuando ponemos a cocer, o sea realmente toda verdura cocida si te la puedo desaconsejar porque queda muy, muy, muy cocida, si la dejamos muy, muy cocida tiramos todas las propiedades y lo ideal es dejarla al dente. En este caso con las papillas lo ideal es que pues bueno la verdura se va a cocer, complementamos con una fruta, ¿sale? Entonces, oye Jessy en ese caso cuando nosotros utilizamos el agua en donde cocimos las verduras ahí están los nutrientes o sea se recomienda que la papilla la prepares con esa agüita que quedó ahí en la olla donde preparaste o le hagas un caldito o algo así pero con esa agua, ¿verdad? Sí, de hecho es lo ideal porque así mismo ahí como está todo, o sea todo el nutriente del alimento está ahí a lo mejor se te olvidó y lo dejaste muchísimo tiempo eso es ideal para que puedas llegarlo a procesar entonces si tú vas a hacer una papilla incluso puedes meter si ya toleras cinco verduras las cinco verduras en un mismo a cocer en una misma olla y esa es la que vas a utilizar no hay que agregar de que pues la tiro y agrego agua natural. Y la pudieras guardar para a lo mejor cocerle el pollito ahí ¿puede ser? ¿o estoy ahí diciendo alguna barbaridad? De hecho esto es totalmente lo cierto hay muchas mamis que me dicen pues ya estoy con el pollo y las verduras y ¿y qué hago? Pones a cocer pollos y verduras y todos en una misma cacerola y esa agua pues a veces es mucha ¿qué les aconsejo? Pues bueno las guardamos en el recipiente y podemos guardar una en el congelador y una en el refri y las vamos utilizando despacito para que no agarguen agua. Aprovecharlos porque es un pecado tirarlos ¿no? No claro luego si le haces a lo mejor sopita de estas que si de fideíto que si de estrellitas pues con esa agüita ¿verdad? Que ya tiene todos los nutrientes. Ahí mismo puedes poner puedes seguir preparando los demás alimentos alguna sopa o incluso puedes llegar a hervir las lentejas y o a lo mejor puedes hacer alguna otra preparación y utilizas todas las propiedades que están ahí por haber hervido las verduras o las frutas. Muy interesante Jessy como quiera ella no se nos va ¿verdad? Por supuesto que no. ¿Qué te parece Jessy? Pues bueno ya hablamos de la teoría ahora pues ¿qué te parece Chelo? Si la invitamos a que se quede con nosotros en la cocina para que vayamos viendo la práctica y nos prepares algo que sea súper útil para las mamis y que puedan aprovecharlo para dárselos a sus niños y evitar el estreñimiento ¿cómo ves? ¿te quedas? Claro aquí con mucho gusto las acompaño perfecto por lo pronto nos vamos a ir a una pausa y regresamos con más aquí en Bebes y Más no se vayan continuamos y ya estamos de regreso en nuestro programa de Bebes y Más muchísimas gracias por continuar con nosotros como ven estamos teniendo temas muy variados y aprovecho para recordarles nuestros teléfonos nuestro WhatsApp 8126-113535 y nuestro teléfono de larga distancia 01800-226-2565 mándenos por favor sus saludos sus preguntas sus comentarios que aquí recuerden siempre estamos platicando de mamá a mamá con estos temas que a todas nos interesan y uno de esos temas es cuándo y cómo quitar el pañal la verdad es que como mamá les confieso que era un tema que me estresaba un poquito porque decía ¿cuándo es el momento? escuchamos muchos mitos escuchamos muchas muchas experiencias de otras mamás pero sabemos que cada niño es distinto entonces los invito a que veamos esta cápsula que nos va a sacar un poquito de dudas sobre cuándo y cómo quitar el pañal hola mamis bienvenidas a la sección de mamá a mamá ahorita lo que vamos a platicar es sobre el cambio del pañal el cambio del pañal hay varios puntos en los cuales cuando nosotros vamos a cambiar es importante tener toda la mano para poder limpiar podemos usar puramente agua con algodón cuando es recién nacido hay mamás que utilizan unas toallas cero alcohol ya es al gusto de ustedes y también a la sensibilidad de la piel del bebé es muy importante voy a retirar el pañal es importante no levantar tanto tu bebé hay bebés que yo puedo nada más ladear un poco para no lastimar su columna yo puedo ir quitando el pañal y es bien importante niño o niña es de arriba hacia abajo nunca de abajo hacia arriba porque puedo algunos restos de heces llevarlos al genital es de arriba hacia abajo se ensució mi algodón mi toallita lo cambio o doblo y otra vez de arriba hacia abajo retiro el pañal sucio pongo pañal limpio y ahora si yo lo puedo cerrar es importante limpiar todos los pliegues del bebé y que sea que no quede húmedo que sea un lugar seco para evitar humedad cuando tengamos que guardar el poner el pañal y ponerlo otra vez en su lugar sobre algunas de ponerle pomada o ponerle talco hay controversias antes existían mucho los talcos se hicieron estudios y no no es tan recomendable usar talco por algunos químicos que pueda tener talco o por el polvo que puedas absorber el bebé el del talco nada más es usar alguna crema solamente si es necesario podría ser nada más pura agua con algodón y si en caso necesario poner un poquito de crema láser gracias espero que les haya servido nos vemos a la próxima y bueno pues que información tan importante porque en este tema de la maternidad tenemos que estar informadas todo el tiempo de todos los temas y bueno pues ya vimos hay que mantener la piel de nuestro bebé seca para evitar rosaduras e infecciones generalmente por honguitos que después se puedan presentar y ahora pues ya estamos más o menos a la mitad del programa yo ya tengo como que un poquito de hambre entonces que les parece si nos vamos a la costilla con nuestra amiga Chelo y nuestra invitada Jessy Sosa para que nos preparen esta receta alta en fibra para evitar el estreñimiento de nuestros bebés vamos con ustedes chicas así es ya se hambrita como dicen y bueno que mejor que nos puedas recomendar alguna alimentación pues para que ayuden a los niños a evitar el estreñimiento como ves si nos pasas la receta por favor claro con mucho gusto les paso la receta el día de hoy les voy a preparar algo bien rico esta receta que les preparo la podemos utilizar desde los 6 meses cuando iniciamos alimentación complementaria lo podemos hacer incluso en papillas o hay un método que se llama babylet winning que la idea es que el bebé propio autorregule su alimentación entonces nosotros le presentamos alimentos en trozos y él puede estar aprendiendo a toca textura se familiariza con los alimentos y retardamos por ahí el proceso o evitamos el proceso en que los bebés en algún momento rechazan los alimentos sólidos que es lo ideal ese tema es muy interesante lo hemos visto aquí de verdad que si vale mucho la pena que se esté recordando constantemente pero muy bien vamos ahora a ver que nos tienes por aquí pues miren les empiezo a decir los ingredientes yo le puse lentejas esto es un tercio de lentejas lo que puede pasar con las lentejas o un tip que les doy es que podemos dejarlas remojando una media hora antes para quitar esa consistencia que tienen o esa propiedad que tienen que es la que nos causa gases y después ya la pongo a coser sin problema aquí es un tercio de zanahoria la zanahoria la verdad que sea algo chiquita realmente nada más es para complementarle por ahí a la lenteja y rayadita y rayadita lo más finito que se pueda en el caso de si estamos haciendo babylet winning para que no queden los trozos muy altos o muy grandes perfecto este es un tercio de harina de avena la harina de avena pueden comprarla ya lista o incluso a verla y la molemos exactamente cualquiera de las dos como complemento de los platillos pues vamos a utilizar tomate y vamos a utilizar un poco de mango aquí podemos llegar a tener nuestros cinco grupos completos nos hace falta el aceite que es lo que vamos a incorporar cuando ponemos a orar nuestras tortitas de lentejas muy bien ok entonces que vamos a hacer voy a machucar completamente las lentejas la idea es que con un tenedor obviamente todo quede bien bien hecho papillita aquí en este punto es si nosotros estamos utilizando una alimentación en papillas yo incluso el agüita que hablábamos hace ratito puedo llegarla a dejar y es lo que me va a ayudar para hacerla lo más trituradito que se pueda la idea es que siempre tratemos de progresar un poquito los alimentos que no siempre queden en papilla para que nuestros bebés al cumplir el año puedan estar perfectamente sentados con nosotros en la mesa y que coman exactamente lo que estamos comiendo nosotros claro muy bien perfecto entonces machucamos muy bien las lentejas así se quita así se quita así se quita las vamos a machucar así tal cual como las ven las aplastamos con un tenedor e incorporamos todos los ingredientes que en este caso es la zanahoria y la avena exactamente aquí pueden ser dos opciones para sazonar podemos utilizar cebollita y la podemos poner a freír un poquito y agregamos un poco de ajo el ajito en polvo una pizquita de ajito en polvo para darle un poco a los alimentos oye que importante es porque luego a veces las mamis o sazonan de más o no le ponen nada de sazonador si se puede pero solamente en poca cantidad recordemos que los sazonadores lo ideal es que sean lo más natural que se pueda jugo magui nor suizas sal incluso cero nada nada los alimentos son los más naturales que se puedan entonces podemos utilizar a lo mejor hierbitas finas que le pueda dar un poco de más sabor al alimento pero lo ideal es que los bebés se acostumbran a que los alimentos siempre tengan ese mismo sabor sale muy bien entonces incorporamos todo los ponemos en una en una ollita o en un sartén con tantito aceite y dejamos dorar nuestras tortitas por ambos lados aproximadamente en un lapso de 10 minutos quedarán listas y las podemos mostrar y entonces lo que va a hacer que pegue es la harina exactamente lo que hace que pegue es la harina aquí en este caso por ejemplo estos tres ingredientes si aún no hemos incorporado el huevo que también podemos incorporarlo desde edades tempranas los podemos llegar a incorporar y no hay ningún problema es una receta que también podemos quitar el huevo por aquellos niños que puedan llegar a ser alérgicos y o en el tema de que pues todavía no lo tengan no lo introduzcan todavía exactamente si así sin huevo no hace falta igual y no es necesario así sin huevo no hay ningún problema hacemos las tortitas chiquitas o podemos hacer en forma de palitos o podemos hacer a lo mejor ciertas figuras con las tortitas la idea es que también a los niños les presentemos algo atractivo que el plato siempre esté lleno de color y que esté lleno de figuras son etapas donde están conociendo donde todo lo empiezan a asociar y que batallamos en realidad para que algún alimento les sea atractivo que se lo quieran comer entonces que buena recomendación acabas de dar porque los niños siempre buscan algo que les llame la atención que les llame la atención un platillo así nada más de unas lentejas preparadas pues se les va a hacer aburrido en edades tempranas ya posterior a eso pues es más común pero en edades tempranas la idea es como jugar con colores formas figuras y la forma en la presentación del plato perfecto y aquí tenemos por ejemplo una presentación bien bonita que nos trajo Jessica para que se puedan ver ahí en casita no sé igual la podemos levantar sí está como muy suavecito pero mira podemos levantar este platito mira qué bonito porque le pusiste la verdura y la frutita sí oye yo te quería preguntar claro el tomatito cherry pudiera funcionar aquí también o es mejor este la idea es que mira el tomate cherry lo podemos introducir pero ese por la forma esférica que tiene todos los alimentos que sean de forma esférica tomate cherry palomitas uvas esas sean posteriores a los tres años pero qué va a pasar oye yo en mi refre abrí la puerta y tenía tomate cherry híjole y era lo único que tenía para introducirlo porque iba a ser exactamente esta receta qué hago con el tomate cherry lo voy a cortar prácticamente en ocho partes a que me quede como en forma de tiritas ¿sale? ok puedo dar tomate cherry el tomate cherry no hay ningún problema incluso puedo dar uvas no hay ningún problema el punto es que si yo estoy practicando baby let winning que sea lo más delgadito que se pueda para evitar cuestiones de atragantamiento ¿sale? pero si yo le voy a ofrecer a mi bebé un tomate o a mi niño yo en este caso ya tomate cherry como tal lo ideal o lo que se aconseja es que sea posterior a los tres años todo alimento que sea como en forma de bolita o que sea fácil que se pueda atorar oye qué rico se ve mira bien bonito la verdad es que sí se antoja y bueno lo bonito también es que puedes tú ir viendo las porciones ¿no? o sea con eso ya dices oye le puedes ir midiendo le pones dos y si come más le pones más le pones más claro exacto y este ya es un alimento completo ¿verdad? porque la lenteja ya tiene proteína exactamente aquí ya lo tenemos completo la lenteja nos da buen aporte de proteína nos da muy buen aporte de fibra en este caso siempre hay que tratarlo de acompañar con algún vasito con agua agua simple te recuerdo agua simple no juguitos no tecitos no nada agua simple y que el bebé pueda estar tocando texturas yo incluyo verduras en este caso el tomate adentro la zanahoria la grasita el aceite de oliva donde voy a llegar a cocinar mis tortitas y mi fruta pues puede ser el mango si en dado caso hay extrañimientos severos que podemos llegar a utilizar puede ser en vez de mango puedo llegar a pasar la papaya o puedo llegar a hacer ciruela pasa la ciruela pasa puedo llegársela a dar como machacadita o igual en trocitos la idea es que el niño esté consumiendo alimentos variados y que siempre vea esta presentación perfecto mira aquí tenemos algunas llamadas de la gente que nos ve muchísimas gracias como podemos hacer este platillo papilla mencionabas que si se podían además explícanos un poquito como claro este platillo por ejemplo cuando teníamos lo de las lentejas estas lentejas las podemos poner a licuar en su defecto y dices oye sabes que es que estoy en el primer mes de introducción de los alimentos de mi bebé ah bueno ok las pongo yo a licuar no hay ningún problema y ahí mismo en la licuadora o en los en los nutribullets para bebés agrego verduras y agrego incluso la avena o le agrego el chorrito de aceite todo esto tal cual yo lo puedo agregar a una licuadora y perfectamente sale como papilla la idea es que la papilla nada más la vayamos progresando en texturas es decir la primera que yo le voy a ofrecer va a quedar súper cremosa y conforme va avanzando yo la puedo ir dejando un poquito con granitos un poquito más espesita a progresar un poco de texturas y terminar con esta presentación oye pues que buena recomendación tenemos otra pregunta ya habíamos platicado un poquito pero si sería bueno aclarar podemos usar condimentos habías comentado que de preferencia no ¿verdad? de preferencia no los condimentos que podemos llegar a utilizar son los más como simples o los más naturales hierbitas finas puedo llegar a utilizar a la mejor ajo puedo llegar a utilizar hojas de laurel este cositas así que son aromáticas que le dan un poquito de sabor emprenden un poco de sabor a los alimentos así como aroma uso de sazonadores como jugo magui salsa inglesa nor suiza sal todo ese tipo de cosas son alimentos son sazonadores que tienen muchísima sal lo ideal es que incluso nosotros también como adultos sea la menor cantidad posible de que los consumamos y a los niños la idea es que el consumo de sal pues bueno a partir del año podemos llegar a consumir cierto gramaje de sal pero tratar de o sea de moderarlo lo más que se pueda ok tenemos otra pregunta para un bebé de 6 meses ¿se le puede dar la manzana cruda y molida con todo y cáscara? para un bebé de 6 meses y lo ideal es que si la puedo llegar a meter al triturador con todo y cáscara solo va a quedar como media dura el problema de la cascarita es que si no llega a quedar bien 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 triturada y estamos utilizando pura papilla se puede llegar a tragantar lo que yo les recomiendo es que cuando iniciamos con una manzana a lo mejor quiero hacer baby leg winning los primeros el primer mes hay que tratar de quitar toda la pielecita de la manzana y que la manzana esté lo más madura que se pueda para que esté lo más suavecita si no está muy madura porque es la única que tengo en el refri pues bueno la puedo poner al vapor o la meto al micro un par de minutitos para que quede lo más suavecita y si es papilla si es papilla digo la idea es que si le retiremos la pielecita la manzana ya en el caso donde a lo mejor vamos progresando con texturas puedo llegar a empezar a dejarla como que dos o tres pasaditas con el pelador y quedan ciertas cascaritas pero al principio de plano día sí uno lo ideal es quitar cáscaras ok perfecto pues muchísimas gracias a todas las personas que se estuvieron comunicando con nosotros muchas gracias a ti por toda la información que nos diste es súper útil danos por favor tus redes sociales o la manera que la gente te puede contactar por favor claro que sí pues bueno me pueden contactar a través de facebook es babyrootsac y a través de instagram es babyrootsnutrición y pues igual manera el whatsapp es 811-471-0268 ahí pueden con muchísimo gusto yo los atiendo a través de pues obviamente todo lo de la lactancia y alimentaciones complementarias muchísimas gracias por esta información nosotros continuamos con más de bebés y más vámonos a un consejo y continuamos gracias gracias por continuar con nosotros aquí en bebés y más yo te mando un saludo muy afectuoso a ti que has estado con nosotros todo este tiempo escuchando información muy útil para esto que es ser mamá toda esta etapa maravillosa que tiene sus retos pero también tiene muchas cosas muy hermosas te quiero recordar que estamos transmitiendo en vivo por facebook arroba canal 28 nuevo león y así si alguna vez pues quieres consultar algo más del programa que ya viste pues puedes verlo por ahí que se queda ahí en la plataforma disponible para ti los teléfonos en el estudio 2020 y para todos nuestros amigos que nos ven desde el valle de texas 01-800-226-2565 y bueno yo les quiero presumir que ya probé la tortita que estuvimos ahí platicando hace un ratito con nuestra nutrióloga que nos acompañó el día de hoy yo también la probé la verdad es que si está muy rica a pesar de que puede ser como comida para bebé si está de sabor bastante rico y se nos ocurría y platicábamos ahorita fuera de cámaras que a lo mejor podríamos agregarle un poquito de aguacate encima o si lo comemos nosotros pues ya su salsita y como quiera pues va a ser un alimento muy nutritivo que vamos a comer en familia y pues vamos a estar perfectamente alimentados con este tipo de con este tipo de platillos y me sientes tanto que es lenteja o sea es como una albondillita muy rica muy práctica sobre todo se me hizo práctica de que la agarran con su manita y demás entonces la verdad súper recomendable mami bien fácil y nosotros de verdad que les recomendamos mucho porque ya la probamos que lo intenten ahí en casita a ver qué tal si apenas están introduciendo estos alimentos pues a su niño creo que es una muy muy buena opción si la verdad a mi también me gustó mucho Chelo y la verdad es que oye hablando de otro tema si cambiando radicalmente de tema fíjate que te quiero platicar que cuando mi gordita era bebé empezó a tener como mucha grasita en el cuero cabelludo la verdad ella no tenía mucho pelo nació sin pelo pero yo le veía como una capita de grasa y que pues me llamó la tensión y pues la verdad es que si me puse a investigar y pues resulta que esto se llama costra láctea o el término médico es dermatitis seborreica es decir viene de una irritación de la piel por grasita entonces que te parece Chelo si vamos a ver una cápsula sobre la costra láctea para que las mamis junto con nosotras aprendamos más sobre esta situación Sí, porque es muy común Claro, vamos a ver Hola, bienvenidas a la cápsula de mamá a mamá ahorita vamos a hablar sobre el cuidado de la costra láctea hay unos bebés que tienen y otros que no tienen pero de los que sí tengan es importante hacerles el cuidado de que cuando lo tengan hacerles un masaje ya sea con un aceite de almendras un aceite de bebé un aceite de oliva hacerle un pequeño masaje y dejarlo por 10 minutos a poder actuar este aceite y luego posteriormente podemos meterlo a bañar igual seguimos haciendo su pequeño masaje pero ojo nunca quitar nunca tratar de arrancarlo porque podemos lastimar a nuestro bebé Gracias nos vemos en la próxima edición Oye que interesante estuvo todo esto y mencionábamos antes de irnos a ver la cápsula que es algo muy común a mi también me pasó ya no te alcancé a comentar pero a mi también me pasó yo si estaba toda preocupada mamá primeriza como nos pasa a muchas y yo voy con el pediatra oiga doctor que le está pasando a mi niña y ya me explicó muchas de las cosas que dijeron en la cápsula pues es nada más limpiarle con cuidadito no arrancarlo tener paciencia sobre todo no asustarse porque luego uno como mamá primeriza de repente dices que está pasando que es esto y te estresas y pues son cosas que no requieren de demasiado cuidado demasiado alarma la verdad se lo es que esta situación de la costra láctea o de la dermatitis seborreica es una cuestión muy benigna está causada por dos principales cosas una es pues la grasita propia de la piel porque el cuero cabelludo también lo podemos tomar como si fuera como si fuera piel y tiene los los conductos evasos y los folículos pilosos y todo eso entonces se produce la grasita que se hace esa esa capita mira como esa exactamente y luego también puede otro componente puede ser un honguito que la verdad es que el nombre es muy rimbombante ya no vale la pena mencionarlo pero el honguito si nos puede propiciar también esto y es un honguito propio de la piel la verdad es que como vimos en la cápsula lo recomendado es no retirarlo lo que debemos hacer es si lavar con cuidado la cabecita de nuestro bebé con shampoo para bebé eso es muy importante es importante que los shampoos no sean perfumados mamis porque también esto puede irritar mucho la piel tan tiernita tan tiernita en el tema de maduración de nuestros bebés entonces si que sea un shampoo para bebés y en dado caso de que esta situación aumente o se empiece a hacer la costrita o la capita más grande acudamos con los dermatólogos especialistas la verdad es que este es un tema de dermatólogos pero de verdad como decía Chelo no nos asustemos esto es algo muy benigno que tiene una solución bastante sencilla mira nuestro bebé así como podemos bañar al bebé te acuerdas cuando las nuestras estaban así Chelo oye y el honguito porque puede pasar porque es un honguito que es propio de la piel pero como se van haciendo las capitas ahí se va como quedando y entonces se puede ahí hacer como más grande la costrita pero de verdad mamis no se asusten esto es algo benigno entonces acudamos al dermatólogo o incluso al dermatólogo pediatra que nos podrá dar algunas cremitas especiales para tratar esta situación pero la verdad es que no tiene mayor problema y hay manera de prevenirlo o es algo que si va a pasar va a pasar es algo que si pasa pasa es como personas que tienen que sudan más hay personas que tienen la piel más grasa y son más propensas a este tipo de cosas pero la verdad es que es muy es muy frecuente y muy benigno no nos preocupemos pues que alegría tener a una doctora aquí con nosotros y que alegría que también pues puedas contactarte en cualquier duda en cualquier situación que tengan las mamis de que no saben qué hacer no saben cómo proceder pues es una ventaja siempre contar con una doctora que nos pueda asesorar y nos pueda guiar porque si siempre es muy común que te ponen nerviosa y demás claro encantada de estar aquí con ustedes la verdad es que disfruto muchísimo los jueves en la mañana es otra faceta más de mi profesión y de mi vida porque también es importante yo como mamá poder compartir mis experiencias y mis aprendizajes con otras mamás y a su vez recibir los de ustedes que también hacen de esta hermosa etapa de la maternidad algo muy válido y es que de eso se trata este programa de compartir los conocimientos que nosotros podamos tener ya sea por nuestra experiencia por lo que aprendemos por la profesión pero de verdad que esto es lo que gozamos aquí en Bebes y Más lo hacemos con mucho cariño de verdad que te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales a que nos mandes información acerca de lo que te gustaría que tratáramos en algún futuro así que no lo dudes nos da mucho gusto que tú te comuniques con nosotros y nosotros estamos aquí para servir muchísimas gracias a todos por habernos acompañado una vez más en nuestro programa de Bebes y Más se nos acabó el tiempo la verdad es que se nos va volando Chelo no me dejará mentir pero los esperamos la próxima semana tenemos una cita el próximo jueves 10 y media de la mañana canal 28 y ahora vamos a ver una cápsula de lo que no sabías muchísimas gracias hasta luego que tengan una excelente semana cuídense mucho y no se olviden 10 y media de la mañana jueves Bebes y Más bye bye lo que no sabías los bebés nacen sin rótula en sus rodillas éstas se desarrollarán plenamente después de los 6 meses no sabiérboles goza y queense los bebés no sabemos